Hola, buenos días a todos, buenas tardes a algunos, ¿no? Sean bienvenidos a la última sesión virtual sobre indización de documentos según la metodología LILAX. Nosotros empezamos el año en marzo, ¿no? Y llegamos a la nona sesión y también la última del área aquí de LILAX para este año, porque ahora diciembre creo que solo hay dos reuniones, pero son con coordinadores de red. Entonces, de la parte de LILAX llegamos a la última sesión. Entonces, muy bienvenidos. Yo voy solo a compartir la pantalla como esto. Ay, una vez más que cambio, compartido. Solo un segundo. Ahora sí. Una vez más yo voy a compartir mi pantalla solo para que ustedes vean ahí una vez más cómo acceder a las sesiones virtuales. Siempre entonces en sobre sesiones virtuales y aquí ustedes van a ver la sesión de indización, todas las sesiones que fueran realizadas y llegamos aquí a la última sesión. Entonces, tuvimos un año bien lleno de trabajo, ¿no? Introducción a la indización. Hablamos sobre el DEX 2021 con los nuevos descriptores, donde me gustaría destacar que fue creado en este año que pasó el descriptor para COVID-19 y varios otros descriptores. Entonces, no voy a hablar tanto, no, porque es el tema de la sesión. Entonces, historia natural de la COVID, indización de enfermedad renal crónica, estudios anatómicos, la sexta sesión, validación de cuestionarios, séptima sesión, la asociación de enfermedades, octava sesión fármacos en biomarcadores y hoy los destacados del año, todo lo que hubo de mejor aquí en este año. Y agradecer muchísimo a los miembros de la red de indizadores Lilex que este año tuvieron un rol ahí muy destacado como facilitadores de estas sesiones virtuales. Entonces, para no quedar más tiempo aquí, solo dejo a ustedes un gran abrazo y ya paso la palabra a Anália Conceição y a Ana Lúcia, que van a ser las dos facilitadoras de esta sesión de hoy. Entonces, empezando con Anália. Dale, Anália. Buenos días a todos. Ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya están mirando? Sí. Entonces, esta es la última sesión, como Sueli habló. Vamos a hacer destaques. Vamos presentar los destaques de cada una de las ocho sesiones y también son tres diapositivas para cada sesión. Recuerdos. Todo lo más importante de cada una de las sesiones. Tendremos un quiz que será presentado por Ana Lúcia y también los puntos positivos, los puntos a mejorar, los miembros de los grupos de trabajo y testimonio de los facilitadores de la red. Entonces, toda esta parte, después del quiz, Ana Lúcia, que va a presentar. Empezando con la introducción, tuvimos 347 participantes en el año de 19 países. Una media de 104 participantes por sesión. Con estas nueve sesiones tuvimos cinco tareas y dos ejercicios. El diferencial fue el intercambio que la capacitación de este año proporcionó con la interpretación de los documentos, las discusiones. Entonces, tuvimos la tutorización de los miembros de la red, que fue muy provechosa. En la sesión uno tuvimos una introducción sobre la base de datos LILACS, qué tipo de publicación de literatura tiene envisado. Entrevistas con peer review, teses y disertaciones y otras publicaciones. Metodología LILACS, vimos sobre esto, cuáles son los componentes, guías, manuales y los aplicativos como el FEDMIN y el DEX. Tuvimos una introducción sobre filosofía de la indización con principios como fidelidad, especificidad, multiplicidad. Vimos todos los principios, toda la filosofía de la indización. Tuvimos lectura técnica, paso a paso para hacer la lectura técnica. Aquí, enfatizando la parte de destaque de los temas centrales de los documentos, que, a través de la lectura, generalmente, se extraen los descritores primarios del título y del objetivo. Vimos tipos de descritores, como descritores primarios y secundarios, calificadores, precodificados y tipo de publicación. Y presentamos las principales coordinaciones, como fármaco y acción farmacológica. Por ejemplo, aspirina tiene cinco acción farmacológica. Si estuviera estudiado antipirético, que es un medicamento para bajar la fiebre, debe ser indicada esta acción farmacológica. Así, entonces, siempre la acción que tuviera siendo discutida. Neoplasia es órgano y el tipo histológico, siempre que discutido también. Ejemplo, cáncer de mama. Habló de adenocarcinoma. Tengo que avisar los dos. Recuerdos. Recuerde. El tema central de los documentos es representado por descritores primarios. Generalmente, se encuentra en el título y objetivo, principalmente en los artículos de revista. Temas que complementan la discusión son los descritores secundarios. Es importante, los descritores secundarios son importantes porque complementan los descritores primarios. Y deben ser indicados siempre. Para una indización que permita una recuperación precisa, realizar las coordinaciones, ¿sí? Como yo dije anteriormente, ¿sí? No se olvidar siempre que discutir. Es importante para que se recupere por aquella acción o por aquel tipo histológico. Para especificar los aspectos y los asuntos discutidos, se debe calificar, o sea, agregar calificadores. Ejemplo, una enfermedad. Habló de diagnóstico. Voy a iniciar con el calificador, enfermedad con el calificador diagnóstico. Incluir todos los sujetos de la investigación y los periodos históricos como precodificado. Edades, recordando que es solo para humanos. Verificar si hay información sobre el diseño del estudio, principalmente en la sesión material y métodos para indicar el tipo de publicación. Cuando hay tipo de publicación. Ahora, sesión dos. Vimos sobre la actualización del DEX, que es hecha una vez al año. A partir de la última versión del DEX-Mesh, tuvimos 277 descriptores nuevos para 2021. Y 15 de ellos están relacionados con COVID-19. Aquí citamos algunos ejemplos. Hasta mayo de 2021 se usaban tres descriptores para indicar documentos sobre COVID. Ahora tenemos el descriptor específico COVID-19. El virus era indicado con beta-coronavirus, ahora hay SARS-CoV-2. Y para vacunas, para COVID, era indicado con vacunas virales y infección por coronavirus con el calificador prevención. Porque no había el descriptor vacunas contra la COVID-19. Recuerde, siempre chequear cuando están indicando en F y ADMI, si están usando la última versión del DEX-Mesh. Las categorías exclusivas del DEX-Mesh también son actualizadas anualmente. Se pueden enviar sugerencias de términos, apuntar errores o aclarar dudas en el sitio del DEX-Mesh. Si hay duda o curiosidad sobre un descritor cuando fue creado o si hubo revisión, hay esa información en el descritor, en las notas. Es posible saberlo. Sesión 3. Indización de estudios sobre la historia natural de la COVID-19. La definición del término pertenece a la jerarquía de disciplinas. Es siempre importante mirar la jerarquía cuando estamos indicando para saber si aquel término es pertinente al contenido del documento. La historia natural de las enfermedades se trata de la evolución de una enfermedad en un individuo a través del tiempo. La jerarquía de salud pública. El calificador historia, para uno que tal vez no conozca la metodología, podría pensar que historia natural, yo tendría que poner el calificador historia en COVID-19. Pero el calificador historia es usado solo para cuando hay discusión sobre aspectos históricos. Y cuando indicar con el calificador historia, es importante adicionar, indicar también artículo histórico, el tipo de publicación. Y los precodificados de periodos históricos, ejemplo, historia del siglo XX, historia del siglo XXI. Y aquí 19. Entonces, ahora, sobre la indicación del artículo de la sesión 3, que era COVID-19, historia natural y sus relaciones terapéuticas. Aquí un destaque para los descritores primarios. Fue indicado COVID-19 con el calificador epidemiología. ¿Por qué? Porque historia natural de las enfermedades, que ya vimos que ese que es cuando se trata de enfermedades, está dentro de la jerarquía de salud pública y epidemiología. Y también fue utilizado el calificador tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque tratamiento farmacológico, este calificador está dentro de la jerarquía de terapia. Otra cosa importante es mirar la jerarquía de los calificadores también. Pues la discusión general fue sobre tratamientos con varios fármacos. Entonces, por eso que fue utilizado tratamiento farmacológico. Y el calificador historia no se aplica aquí. El virus va sin calificador. ¿Por qué? Fue discutido en varios aspectos. Entonces, fue indicado sin calificador. Ahora, para recordar, leer siempre las notas de indicación y mirar la jerarquía. Cuando estamos seleccionando los términos. Ejemplo, historia natural, vimos que no se usa para enfermedades. Hacer la distinción entre revisión, revisión sistemática y meta-análisis. Vea siempre las notas y chequear, leer el diseño del estudio. Meta-síntesis, que fue el tipo de documento de este artículo, del artículo de la sesión 3, fue, no debe ser indicado con tipo de publicación meta-análisis, porque no se aplica. En artículos de revisión, los sujetos de la investigación, que son los precodificados, solo son indicados con humanos y o animales. Las idades y géneros, cuando presentan el título y el objetivo, deben ser indicados. Por ejemplo, si está en el título, ancianos, estudio hecho en ancianos, ahí indicamos humanos más el precodificado anciano. Sesión 4, indización de estudios sobre enfermedad renal crónica. El título, enfermedad renal, oculta en población adulta de riesgo perteneciente a un consultorio médico de familia. ¿Cuál descritor representa el documento de enfermedad renal o enfermedad renal crónica? Enfermedad renal está en el título y objetivo, pero mirando el artículo, vimos que insuficiencia renal crónica fue más discutido y es más específico. Entonces, vamos indicar con insuficiencia renal crónica. Técnicas y exames en general se indican como secundarios, a menos que sea el punto focal. En el caso, la tasa de filtracción glomerular fue bastante discutida, pero no se encontraba, no era el tema central. Entonces, fue indicado como secundario. Continuando de la sesión 4, para determinar si un término será primario o secundario, vamos a ver dónde aparece el título y objetivo, buscar en el texto y analizar el contexto y leer las notas de indización. Fatores de riesgo apareció en el título, población en riesgo, es sinónimo. La nota de indización dice para coordinar como secundario, como tenemos otros descritores principales, este va a ser secundario. No fue el foco principal del artículo, entonces, es siempre mirar eso, observar eso. Recuerde, comorbilidad es un descritor que va coordinado como secundario, con enfermedades, con el calificador epidemiol, epidemiología como primario. Consultores de riesgo. Consultores médicos que apareció en el título, fue solo para determinar el local del estudio, entonces, en el caso no fue indicado. No debe ser indicado. Precodificados de edades, si el texto cita una población mayor de 18 años y no hay más informaciones, voy a indicar humanos y adolescentes, ¿sí? Porque 18 años está entre 13 y 18 años. Seción 5, indización de estudios anatómicos. Indización del artículo, variantes anatómicas de las ramas segmentarias de la arteria pulmonar derecha. La lectura técnica, recordamos aquí los pasos uno y dos, que es la lectura del título y objetivo para seleccionar los temas centrales. Para seleccionar los descritores primarios que representan los temas centrales. ¿Cómo encontrar un término, el término, variantes anatómicas en el DexMesh? Si no encuentra con un término, busque por otra palabra. En el caso, es variación anatómica el descritores. Más adelante voy a mostrar cómo buscar en el Dex. Ver si la discusión está de acuerdo con la definición del DexMesh y seleccionar el término. La arteria pulmonar fue indicada con el calificador de la anatomía, porque era el aspecto principal. Es importante indicar en estudios sobre cadáveres, con cadáveres, como descritores secundarios, para diferenciar de los estudios hechos en seres humanos vivos. Fue indicado también el tipo de estudio y método estadístico. Es siempre importante, cuando está claro en el texto, indicar para propiciar la recuperación por estos términos. Fue indicado estudio observacional, porque estaba descrito en métodos. Era el estudio clasificado por el autor. Las informaciones de la introducción, recuerde siempre, son usadas como si fuera una revisión, para que el indicador entienda del asunto, pero no debe ser indicada, solo el objetivo. Leer las notas de indicación de los calificadores, para representar solo aspecto realmente discutido. En este caso fue anatomía. Indizar siempre que sea posible por el descritor más específico. Indizar los tipos de estudio y métodos estadísticos como descritor secundario, siempre que esté claro en el estudio. Indizar los tipos de publicación explicados en el artículo. Sesión 6. Indizar los tipos de estudios sobre validación de cuestionario. Presentación. Hicimos una presentación del DEX, una breve presentación, y de la FIA de mi. Generalmente, la metodología de los estudios es descrita en la sesión material y métodos, pero estudios de validación muchas veces aparecen en el título, como fue el caso del artículo de la sesión 6. Indización del concepto clima de aprendizaje. Fue hecho una coordinación del término aprendizaje, estudiantes de medicina con el calificador psicología. ¿Cómo ubicar descritores a partir de las palabras, ejemplo, adaptación transcultural? Busco por una, no existe descritura, adaptación transcultural, intento con otro, término transcultural. Ahí aparece el término, comparación transcultural, que es el término preciso para representar este contenido. Recuerde que los tipos de publicación, estudios de validación se refieren a investigaciones que usan procesos para establecer la confiabilidad. Entonces, mire si el texto está hablando de confiabilidad y relevancia. El descritor de los resultados, que es sinónimo, que tiene como sinónimo confiabilidad y validez, generalmente es usado en estudios de validación y va como descritor secundario. Si el resultado del estudio es impactado por una región geográfica, es importante indicar el país como secundario. Los calificadores de epidemiología y etnología solo se aplican cuando están estudiando estos aspectos. Pre-codificado de edad, cuando hay una tabla con desvío estándar, hay que hacer el cálculo para saber la edad promedio. Principios de la indización, esta es la sesión 7. Que llegamos, destacando aquí los dos principios. Especificidad, indicar siempre por el más específico, y multiplicidad, indicar con tantos descritores si es necesario para representar los contenidos discutidos. Si hay más de seis descritores primarios, intentar agrupar por la jerarquía. Descritores primarios, la diferencia con tipo de publicación. Para identificar y distinguir entre uno u otro, tenemos que leer las notas y analizar el documento. Los descritores primarios generalmente se encuentran en el título y el objetivo o en la conclusión y en la conclusión. Los tipos de publicación generalmente se encuentran en título y en métodos. El calificador complicación es usado con enfermedades que coexiste o sucede a otra. Para la coexistencia de dos o más enfermedades que no se están especificadas cual causó cual, se usa complicación, el calificador complicación en las dos. Para una enfermedades causando otra, la enfermedad A es indicada con comple y la enfermedad B con etiología. Cuando las enfermedades son causadas por organismos, bacterias, vírus o parásitos, usar los calificadores específicos de la jerarquía de etiología. En el caso de este artículo fue utilizado el calificador virol, virología. Recuerde siempre leer las notas de indización, rastrear párrafo por párrafo si hay términos pertinentes, indizar siempre por el más específico cuando sea posible, no dejar engañarse por nombres geográficos en el título. Siempre hay que analizar la relevancia del título. Nunca indizar nombre geográfico como primario, muy importante eso. El programa no barra, entonces tenemos que tener en cuenta que siempre va a ser secundario. El programa no barra, entonces tenemos que analizar la relevancia del cárcel. Además de ser una infección causada por un organismo, un vírus o una bactéria, un parásito, solo se debe indizar este vírus, el descritor de vírus o de bactéria, si hubiera discusión sobre ellos. Sesión 8. Esta fue la última sesión. Vimos sobre biomarcadores que tienen como sinónimo marcadores biológicos. Cuando hay alguna sustancia específica indicada, se indiza biomarcadores como secundario. Cuando hay la sustancia, la sustancia va a ser primaria. En este caso, él fue indicado como secundario, ¿sí? Aquí, este es de importante, y de acción farmacológica. Aquí, resveratrol tiene dos acciones farmacológicas. Una, antiinflamatorios no esteroide. Fue indicado como primario porque fue más discutido. Esto cuando tengo muchos descritores primarios, porque recordamos que es importante no ultrapassar seis descritores. Hasta seis puedo indicar como primario. Busca de fármaco ahora es muy importante. Cuando no hay un descritor en el dex-mesh, tengo que hacer la búsqueda en mesh, en suplementar concepto y recordes. En el caso de pentraciclina tres, buscamos allá y analizamos, tomamos los términos. El término o los términos, a veces hay más de uno, como en este caso, hay dos términos. Voy al dex y tomo el término en español o en portugués. Aquí, componente amiloide B-sérico, proteína C-reativa. Estos dos fueron indicados como primario, ¿se acuerdan? Y importante también, los dos van con el mismo calificador, efecto de fármaco, en este caso. Recuerdos de la sesión ocho, observar siempre las notas de alcance y de inguización del escritor para su correcta inguización y coordinación. Tipo de publicación, ensayos clínicos veterinarios no se aplica para estudios en animales ni experimentación, como en ratas, conejos, como fue en el artículo de la sesión ocho. Solo indicar el género y edades efectivamente estudiados. Género es indicado para humanos y animales, pero edades solo para humanos. Se acuerdan, si tienen dudas, pueden consultarla. Toda esta documentación está ahí, donde Sueli mostró, en la página de las capacitaciones. Sí, siempre que hay dudas, pueden revisar. Ahora tendremos un quiz que será presentado por Ana Lúcia. Sí. Voy a descompartir la pantalla. Que ya paso la palabra para Ana Lúcia. Hay un rato. Ahí son, solo un momento. Ah, sí. Ya. Sí, gracias, Ana Lúcia. Entonces, vamos al quiz, al quiz, la encuesta, están mirando la diapositiva y me están escuchando. Sí. Ah, sí, sí. Entonces, el código del quiz es 713165, que yo creo que Laís ya puso en el chat, pero se puede acceder al DEX. Y la pregunta es, ¿qué aspecto de su aprendizaje en disección de documentos en 2021 se destacaría como el más importante? Y Analia habló sobre lecciones que aprendemos en las capacitaciones. ¿Cuál lección fue la más importante? Puede ser un principio de la metodología, el uso del DEX, una coordinación, uso de un calificador. Y ya tenemos tres personas que están respondiendo. Miren, coordinaciones de calificadores, COVID-19, hubo muchas alteraciones de los descriptores. Ahora tenemos el descriptor COVID-19. Otras respuestas, utilizar los calificadores. Miren, cuántos, análisis de la jerarquía, países nunca como primario, muy bien. La especificidad que es muy importante en la metodología, coordinación de descriptores primarios, uso del DEX. Miren, actualización del DEX, MESH 2020, que todos los años se hace la actualización. Muy bien, muchas respuestas. Tenemos 20 que están contestando la encuesta. Pero en live son 78 personas. ¿Por qué no todos responden a la encuesta? ¿Sí? Y lectura técnica es otro punto muy importante para la lectura técnica, principalmente del título, del objetivo, para entender el punto principal del tema. Siempre leer las notas, siempre leer las notas, muy bien, la multiplicidad, que es otro principio, la metodología, máximo de seis descriptores como primario, y las coordinaciones de los calificadores. Aprender portugués, y para nosotros aprender español, que estamos intentando aprender los calificadores. Causas, con complicaciones y efectos con etiología, que es una coordinación de los calificadores. Y creo que muy bien, 26 respuestas, y no hay una respuesta correcta. Cada uno adquiere el conocimiento de una manera propia. Y siempre estamos aprendiendo, o recordando, o enseñando algún punto de la metodología. Entonces, creo que está bien, 28 respuestas, y las principales actualizaciones del DECS, los descriptores de COVID, las coordinaciones de calificadores, uso del DECS en general, y máximo de seis descriptores como primario. Estos todos son muy importantes. Sí, entonces, después esta nube de palabras va a estar en las diapositivas. 32 personas, qué bueno. Entonces, ahora vamos a continuar, que tenemos otras cosas a ver en la sesión. Bueno, entonces voy a continuar, gracias por las respuestas, voy a continuar. Los puntos positivos. Estamos hablando de la capacitación de 2021. Y Analia y yo encontramos dificultad a la hora de evaluar la evolución del aprendizaje debido a la diversidad de los temas y grado de complejidad de los artículos. Y nosotros, nosotros, nosotros analizamos las puntuaciones de las tareas, el contenido de las respuestas, y fue muy difícil. Pero percibimos que hubo una mejora en la indización de manera general y en algunos puntos específicos. Entonces, la mejora es, más uso del DECS MESH para contestar las tareas, mejora en la indización de los descriptores primarios, los principales, mejora en la asignación de los calificadores, y una indización con mayor grado de especificidad. Entonces, encontramos menos descriptores muy general como salud pública. Y una mejora es eso. Y una mejora significativa en la asignación de los precodificados, humanos, principalmente, masculino, femenino y las edades. Y hay puntos a mejorar también. Y según las respuestas de las tareas, se recomienda preferir siempre el específico al general. Añadir calificadores a los descritores de acuerdo con el aspecto discutido. Coordenar una droga o compuesto químico con su acción farmacológica. Y acá hay un punto muy importante. La acción farmacológica por hora aparece solo en la versión en inglés del DECS. Pero es fácil, es fácil ver esta acción. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la droga aspirina. Vamos a ver dónde está el DECS. Vamos a ver el DECS. Miren, el DECS estoy en aspirina. Sí, en la versión española. Miren, acá no hay la acción farmacológica. Pero si estoy arriba, si hago un clic en inglés, la inglés versión, miren, estoy en inglés versión y acá yo tengo la farmacológica action, miren. Y, por ejemplo, antipiréticos, que es una acción farmacológica que voy a usar en una indización. Entonces, es fácil. Si deseo volver al español, hago clic en español. Sí, entonces, siempre ver la acción farmacológica de una droga que está siendo usada como uso terapéutico, por ejemplo. Un poco más los descriptores secundarios, hacer esta indización para asegurar de cubrir todos los temas del documento. Y hacer la búsqueda en mesh, supplementary terms, para encontrar una droga que no hay en DECS Mesh. Analia dio un ejemplo en la sesión. Y comprender cómo identificar los tipos de publicación. Ah, y el último, importante, consultar el manual de indización de LILA, que siempre que tengan dos datos. Ahora, los grupos de trabajo de los facilitadores, este año tuvimos, y María Analia fue la coordinadora, y su grupo fue con Marciuca y Luz Céspedes. Yo tuve el grupo de Argentina con Aldana y María Graciela. Lucilena, su grupo de Brasil con Adriana, Leonardo y Rosángela como oyente. Y María Regina, del grupo de Venezuela, Nisbeth y Carmen. Todos trabajaron mucho en las discusiones, haciendo las diapositivas. Fue un trabajo con una sinergia. Esta sinergia existe en español. Y tuvimos también miembros de nuestra red que también colaboraron con las discusiones, con las indizaciones, con el Mesh, con el DECS Mesh, Rafael de Brasil, Roberto Amadei de Brasil, y Ana Cristina, que está en el DECS. Gracias también. Ahora, los facilitadores que presentaron las sesiones, Juan Machuca, Aldana, Adriana y Nisbeth. Y ellos hicieron un testimonio. Y vamos a ver los testimonios ahora. Primero, Juan Carlos. Hola a todos. Quisiera aprovechar esta pequeña instancia que se me otorga para agradecer al equipo de indización LILAX y VIRENE por haberme considerado para ser incluido como integrante de la red latinoamericana de miembros de indizadores para la base de AtoLILAX. En lo personal, ha sido una experiencia para mí altamente gratificante y sumamente positiva en lo profesional, ya que en este año se me permitió como miembro de la red el participar activamente en el proceso de preparación e indización de los artículos seleccionados para los talleres, mediante mi incorporación en las reuniones de discusión y elaboración de los contenidos, donde tuve la ocasión de intercambiar opiniones y conocimientos con los demás miembros. Destacable para mí en este año es la de haber tenido la oportunidad de participar además como facilitador. Esa fue una muy enriquecedora experiencia en lo personal, ya que me permitió estar a cargo, con el apoyo valioso de los demás miembros de la red, en especial de Analia, de la realización de una de las sesiones en base a un artículo que fue sugerido por mí. Invito finalmente a todos ustedes a participar del ciclo de sesiones del año que viene y estar atentos a las fechas de inscripciones y de realización de los futuros talleres. También los invito, como colega, a postular a ser integrante de la red de indizadores como yo, participando de las pruebas de selección cuando éstas sean convocadas. Tendremos otra. Ahora, Aldana, que es un audio. Hola, ¿cómo están compañeros y compañeras de la red? Mi nombre es Aldana, soy de Argentina, trabajo en la biblioteca del Instituto Universitario del Hospital Italiano y este año comencé a desarrollar mi actividad dentro de este grupo, de esta red de indizadores, con la cual estoy muy agradecida porque aprendí muchísimo. Yo rendí el año pasado la prueba que LILAX envía cada año de indización y bueno, me aceptaron en este grupo y comencé a participar de las reuniones de las cuales aprendí muchísimo. Hay excelentes profesionales y cada artículo que se analiza es una cantidad de contenido nuevo y de aprendizaje que suma muchísimo para los que recién empezamos. Así que recomiendo que, si pueden, participen de las capacitaciones. Para mí fueron fundamentales. Todo mi aprendizaje en cuanto a indización se lo debo a esas capacitaciones. Son sumamente interesantes y los contenidos están siempre a la vanguardia de los términos y de lo que se va modificando dentro del manual de LILAX. Así que, de mi parte, una recomendación para que cuando puedan hagan las capacitaciones y si quieren rendir el examen también es posible hacerlo y que después lo que viene es la verdad es que es muy fortalecente. Hola, ¿cómo están, compañeras? Hola, mi nombre es Adriana. Soy bibliotecaria de la Universidad del Estado del Rio de Janeiro. Primero, gostaria de agradecer pelas capacitaciones en indexación. Ellas fueron fundamentales en mi trabajo de indexadora. Sobre la participación en las discusiones de la red de indexadores, lo que puedo decir es que fue un aprendizado. Es un conjunto. Nosotros trocamos experiencias con otros indexadores y profundamos en el proceso de indexación. Y eso fue muy importante. Ahora, ter sido a facilitadora de la sétima sessión fue una experiencia increíble. Fue un trabajo y un grupo maravilloso, formidable. Y yo recibí mucho, total apoyo de mi grupo y no solo de mi grupo, como de toda la red de indexadores. Entonces, yo solo puedo agradecer la oportunidad de haber participado. Muchas gracias. Y por último, la charla de Nisbet. Hola, soy Nisbet Jiménez. Para mí fue un placer haber participado en las discusiones de la red de indexadores durante este año 2021. Fue una experiencia bastante agradable, bastante gratificante el haber compartido con todos mis compañeros, miembros de la red. Cada una de estas reuniones, mes a mes, fueron productivas, acompañados no solamente de risas, de recuerdos, sino también de intercambio, de conocimiento y de una retroalimentación con cada uno de los miembros. Donde no solamente se impuso la sapiencia, sino también la experiencia de cada uno de ellos durante todo su proceso de aprendizaje. También fue muy gratificante haber contado con la mentoría de María Regina, que me acompañó en todo el proceso para poder ser facilitadora de la sesión número 8 dedicada a la indexación de estudios sobre efectos de los fármacos en biomarcadores. Así como también la dedicación y el entrenamiento de los demás miembros de la red de indexadores de América Latina y el Caribe. Qué mejor que aprender de los mejores. También agradezco tanto el espacio como el tiempo empleado por el apoyo, por la motivación y por el acompañamiento durante todo el proceso de entrenamiento como facilitadora. Y puedo decir que fue una experiencia gratificante, placentera, la cual la compartí con cada uno de los miembros, porque para mí compartir el conocimiento, enseñar habilidades y destrezas, así como las técnicas empleadas en la metodología LILAS, es un aporte al saber. Gracias nuevamente a cada uno de los miembros, a su profesionalismo y por el conocimiento sumado. Así como también por la oportunidad que me dieron para presentar la octava sesión. Enhorabuena por todo el compromiso y seriedad con que lo hacen. Gracias y fue un privilegio haber trabajado con cada uno de ustedes. Gracias, nosotros agradecemos y vimos que vale la pena participar de las discusiones y ser presentadora. Porque cuando usted apresenta, hay que estudiar mucho, entonces se aprende mucho. Y ahora por fin solicitamos que hagan la evaluación que está aquí, acá, que es para mejorar estas capacitaciones. Entonces les pedimos su evaluación y sugerencias hasta el día 7 de diciembre. Y para rever todas las sesiones, están reunidas acá. Y Sueli ya mostró el sitio, y les agradecemos sus participaciones de todos. Hacemos todo eso para ustedes. Y les agradecemos durante todo el año de 2021, que no fue fácil para nadie en el planeta Tierra, pero estamos aquí firmes. Les deseamos felices fiestas. Sí, gracias. Y voy a parar de compartir y pasar para Sueli. Muchas gracias, Ana Lucia, Analia, y todos los miembros de la Red Endizadores Lilex. Un gran aplauso a ustedes. ¡Naragüenza! Bien, ahora yo abro la palabra a los colegas que quieren manifestarse ahí. Si hay dudas, incluso del contenido, que fue destacado y se hizo un resumen, un vistazo general de todo lo que hemos aprendido en conjunto, ¿no? Con todas las discusiones, aprendimos muchísimo con los miembros de la Red Endizadores también. Es muy bueno cuando podemos realmente intercambiar y discutir cuál es la mejor manera, ¿no? Cuál es la mejor manera de endizar un documento. Entonces, déjame ver aquí si hay alguien que quiere manifestarse o sacar una duda, puede escribir en el chat o alzar su mano arriba aquí para que podamos ver. En este momento tenemos 75 conexiones. ¡Ay, qué bueno! Veo ahora aquí a Omar. ¡Hola, Omar! ¡Qué bueno! Cerrar con bastantes participaciones. ¡Sí! Entonces, colegas, invito a todos para abrir sus cámaras, a los que pueden. ¡Hola, Roger! Yo tengo escuchado muchas buenas cosas de su indización. ¡Enhorabuena! Roger Espinosa, ¿no? ¡Incluso con...! ¡Qué lindo! Déjame ver aquí si pueden abrir sus cámaras. ¡Hola, Adagilson! ¡Todo bien! ¡Saldades de vosotros! ¡Hola, Doris de Bolivia! ¡Ay, qué bueno! Déjame ver más quienes están aquí, quienes están aquí. Ya, por favor, van abrindo ahí las cámaras los que pueden. Déjame... ¡Ah, ahora veo más personas! ¡Elizene! ¡Alba Dele! ¡Yezni Sandoval! Déjame ver aquí, ¿quién más? ¡Rafael! ¡Olga Rocío! ¡Marco Antonio! ¡Ya estoy con... ¡Como se dice esto? ¡Oculos, no! ¡Pero no veo todos los nombres! ¡Ada Gilson! ¡Irene! ¡Olga, tú estás con su cámara abierta, pero está todo oscuro! ¡No veo a ti! ¡Maria Isabel, Arevalo Miranda! ¡Temás! ¡Ferales Morán! ¡Ah, ahora sí! ¡Ahora veo a Olga! ¡Qué linda! ¡Bien, entonces yo voy a sacar una foto! ¡Ah, veo también a Ricardo! ¡Sibeli! ¡Ay, qué bueno! Los que pueden, abran ahí, que aún no hay tiempo para abrir sus cámaras Sonia Elizabeth Larios Larios, no sé, perdón si hablo de manera incorrecta Yanis Ángel Elena Primo de España Rosa Regina Romero ¡Qué lindos! Bien, entonces ahora yo voy a sacar una foto, Selena, Damaris Voy a sacar una foto, una sonrisa bien linda de todos y todas ahí Vamos a cerrar aquí, ahí está Entonces, sonrisa He sacado una ¡Ah, veo a María Antonia de Paraguay, que van a lanzar el Ebro Info en los próximos días, ¿verdad? Déjame enviar aquí una foto, yo voy a sacar otra, solo un minuto Ahora sí, nuevamente, otra foto, solo para garantizar Sonrisa Listo Yo he sacado la foto de todos, creo que todos Y ahí nos vemos entonces en el próximo año, ¿no? Seguimos trabajando aquí y a la disposición de todos Marco Antonio, ¿tú quieres hablar? ¿Tú estabas con su mano alzada aquí? ¿No? Ah, entonces, ok Bien, entonces, colegas, muchas gracias Que tengan un feliz final de año, ¿no? Felices fiestas Y seguimos aquí a la disposición de ustedes Ustedes pueden contactarnos por correo electrónico, grupo de Google Groups También hay algunos que tienen nuestros WhatsApps Entonces, ven ahí Estamos a la disposición y abiertos para todo lo que ustedes necesiten ¿Está bien? Un grande abrazo Y chao, chao Muchas gracias a todos Laís Amigos Angélica Analia Ana Lucia Sí Creo que Jenny quiere hablar Jenny, Jenny, por favor ¿Tú abres el micrófono de ella, por favor? ¿Tú abres el micrófono de ella, por favor? A ver, tú solo abríla Jenny, dale Entonces, equipo de Vireme, muy gentil por todo Es un excelente equipo de capacitación Muy profesional Gracias por el apoyo que nos dan siempre Y tenemos un par de inquietudes Que queremos, por favor, que nos subsanen con relación a endogamia El porcentaje de endogamia con relación a la participación que se tiene Que tienen los autores dentro de las revistas médicas Porque es diferente de una revista universitaria Y ese es el problema que tenemos en este momento Con relación a la publicidad que viene dentro de la revista También es necesario que nos aclaren un poco Qué tipo de publicidad no es considerada como Con conflictos de interés Porque como somos un hospital de tercer nivel En las revistas nosotros tenemos diferente tipo de Materiales, insumos médicos, medicamentos Que tal vez algún laboratorio nos pueda Dar el apoyo financiero para poder publicar Y no queremos que sea conflicto de interés Con la publicidad que se puede aceptar dentro de las revistas de LILAX Esas son las dos inquietudes que nosotros teníamos como equipo Y muchísimas gracias por el apoyo que nos dan siempre Y estamos prestos para... Ah, otra cosa que teníamos también como consulta Es nosotros normalmente tenemos OJS para que se apoye la edición Y nos permita la asignación de un DOI automático Pero nosotros generamos un libro que necesitamos cargar el DOI Pero ese libro está subido en un repositorio digital en DSPACE Y ese no nos permite asignar un DOI individual Para los artículos que vienen dentro del libro Para poder subir el libro como tal Porque es histórico de los 50 años del Hospital Carlos Andrade Marín Y nosotros necesitamos que esa información se conozca Porque son 50 años de trabajo del hospital Dentro de todas las especialidades médicas de un hospital de tercer nivel Entonces, sin DOI sería posible cargar desde el DSPACE A su base de datos O necesariamente tengo que asignar un DOI Y cómo sería la forma de hacerlo Porque esos artículos algunos también tienen video Y al video no le puedo asignar un DOI Entonces, son varias consultas que se les ha hecho a ustedes por separado Y todavía no estamos claros Y estamos retrasando el trabajo con relación a esas preguntas Y cuestiones muy puntuales de la revista del hospital Eso, Sueli, muchísimas gracias Gracias, Jenny Yo vi aquí que Angélica ha contestado por correo No sé si Angélica quiere contestar aquí Por favor ¿Recibiste la respuesta de Angélica? Sí, pero no está respondiendo lo que estamos preguntando La pregunta era ¿Qué tipo de publicidad podemos ingresar dentro de la revista Sin que eso cause conflicto de interés? Porque son publicaciones con relación a enfermedades A tratamientos, a pacientes Y obviamente dentro de eso Si nosotros tenemos como auspiciante dentro de la revista Un laboratorio farmacéutico No queremos que haya conflictos de interés Con medicamentos o el tratamiento de una enfermedad Y no queremos ese tipo de conflictos de interés Pero queremos que ustedes nos den las directrices De qué tipo de publicidad Sí se puede aceptar como Como Para que ellos nos den algún tipo de auspicio Sin perder la indexación de la revista Sí, lo mejor sí Esa es la consulta que se hizo Pero no nos respondieron lo puntual Ah, ok Bien Entonces queremos que lean otra vez Y vuelvan a respondernos Porque es muy importante para nosotros Ok Podemos contestar con copia a la red BBS Solo para que A los que están aquí en línea Puedan recibir la respuesta también Sí Muchas gracias Ok Nos servirá de mucha ayuda Las guías que nos den Con relación a los varios temas Que van surgiendo De acuerdo a cómo La revista va avanzando Incluyendo videos Dentro de los artículos Incluyendo Este enlaces directos A los videos Y cosas así Dentro de OJS Entonces Si nos interesa Que ustedes por favor Revisen la plataforma De nuestra revista Para que nos den Las guías Y las directrices respectivas Por favor Ok Entonces Como está La pregunta fue pública Yo voy a contestar públicamente A través del grupo de red BBS Y ahí todos reciben también Las respuestas ¿Está bien? Está bien Gracias Gracias Feliz Gracias Jenny Gracias Gracias Bien Entonces Colegas No sé si hay otras dudas Este tema fue un poco Fuera del tema De indización Entonces Nosotros vamos a contestar Dentro del grupo de red BBS Está bien Y ahí todos ustedes También reciben la respuesta Porque fue Una pregunta pública ¿Está bien? Bien Entonces Queridos Muchas gracias A todos Si ustedes tienen curiosidad Sobre esta respuesta Vamos a contestar En el grupo ¿Está bien? Un gran abrazo Que cuídense bien Continúen cuidándose Por favor Tenemos la producción científica y técnica de ustedes Son enviados Después que chequeamos Si hay 70% de participación En las sesiones virtuales Y también en el envío Y también en el envío de las tareas Entonces Como pasamos ahora Todas las sesiones Vamos a hacer el contaje De todas estas participaciones Y vamos a enviar por correo electrónico Si ustedes tienen dudas Y no Piensan que deberían recibir El certificado Y no recibieron Después entran en contacto con nosotros Pero vamos a empezar a hacer este contaje En este A partir de este momento ¿Está bien? Entonces ahora no puedo decir Quien recibió Quien no recibió Solo para que sepa Entonces si demora Si tarda Ustedes entran en contacto con nosotros ¿Está bien? Pero siempre 70% De participación Para recibir el certificado ¿Está bien? ¿Hay otras dudas aquí, Laís? No Ok Si ustedes tienen dudas De enviación Por favor Nos envíen también El grupo de Red BDS Es este canal abierto Para que todos puedan Enviar sus dudas Y lo Vamos a Contestar lo más pronto posible ¿Está bien? Entonces es esto Muchísimas gracias Y nos vemos En las próximas sesiones Feliz fin de año Para todo lo más